¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¡Bienvenidas a este su canal de belleza con Angie! El día de hoy le traigo el video un poquito diferente, vamos a hacer cositas diferentes, acepto sugerencias, cualquier cosa que ustedes quieran que yo le haga, review, maquillaje de esto, cualquier cosa acepto sugerencias, pero hoy le voy a traer un video diferente. Normalmente en inglés es Get Ready With Me, alístate conmigo, arréglate conmigo, más o menos paso a paso lo que hago, van a ver este maquillaje que me hice hoy, tratando de levantar un poco el ánimo porque estoy bien malita con el virus ese horrible que anda, pero no importa, hay que estar feliz, hay que estar alegre, hay que estar bien, ¿verdad? Bueno, quédate viendo el video para que vea paso a paso cómo logré este look. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!